Bueno mi gente, hemos llegado al final del programa del día de hoy, esperamos que le hayan pasado de show allá en su casita. Así es Josué, y recordándoles siempre el distanciamiento, el uso de mascarilla y el lavadito de las manos. Eso es así mi gente, bien importante, como ha visto en los programas de nosotros, siempre andamos con nuestra mascarilla, mantenemos un distanciamiento con nosotros mismos y con nuestros invitados. Así es Josué. Hoy la hemos pasado de show, Chequina. Excelente, y en un sitio hermoso, esto está espectacular para las fotos, para videos, para pasarla en familia, para pasarla tranquila, espectacular. Así mismo, antes de despedirnos, queremos agradecer a nuestro auspiciador oficial del Bovío Restaurant en Joyudas, Cabo Rojo, con los mejores cortes de carne, los mejores mariscos, mi gente, el mejor atardecer, usted lo ve allí desde la terraza, probando cualquier trago de la casa, espectacular mi gente, lo recomiendo. También queremos agradecer a los muchachos de Junior Master Cup en Hormigueros, a Luisa, a Javito, a Orlando, que son los que están encargados de mi agreglo personal. Y como siempre, les exhortamos que nos busquen en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube y TikTok. Así que destaque, nos dieron un tiempito más, así que pueden ver todas nuestras cositas también en TikTok. Así que los dejamos hasta la próxima semana en otro programa más de Explosión TV. Explosión TV Explosión TV